Al costado de tu alma Hay carteles con estupideces Pero igual te pone muy nervioso No poder quejarte a tu modo Hoy vas a volver atrás Porque todos dicen, nadie dijo nunca más Un ratón es mucho más valiente Que un pobre pájaro que no puede volar Vacilaste al saber tu estado Te entregaste a la redención Sin embargo seguiste mal parado A pesar de ser un ser normal No vas a volver atrás Porque todos dicen que está todo mal Si estás caliente con tu voz y dientes Ten cuidado si improvisas Hoy serás lo que nunca fuiste jamás Un humano mortal Pero tendrás alas en tu mente Para poder volar Hoy es verás Lo que nunca fuiste jamás Un humano mortal Pero tendrás alas en tu mente Para poder volar Hoy es verás Hoy serás lo que nunca fuiste jamás Un humano mortal Pero tendrás alas en tu mente Pero tendrás alas en tu mente Para poder volar Ya nos vamos Hasta luego Ya nos vamos Volveremos Qué barba, me encantó ¿Y por qué acusan a alguien de prestar plata? Después vamos a explicar lo que pasó Por ahí, probablemente Chau Just between you and me We're gonna fight this place Just between you Get off Get off You fucking You had to be a party Stop it 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 Y cuando gente Se está juntando ¿Qué está pasando? Algo está por ocurrir Hace mucho Que no te mueve nada Hoy van a abrir tu alma Con tres palabras Guardias a mí Guardias a mí Guardias a mí Guardias a mí En medio del desierto Alguien plantó una flor Tardó un poco Pero al fin Ya creció Siento que estás aquí para apostar Pero no, de nuevo no Yo no juego más Yo no juego más Con vos Nunca más Guardias a mí 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 ¡Suscríbete al canal!